Quedó confirmada la sanción para Teo Gutiérrez en la Liga Betplay, por la tarjeta roja que recibió en el partido ante Millonarios. Lo informó la Di Mayor a través de la resolución NO. 0.57 de la Comisión Disciplinaria del Campeonato. Allí, sobre el atacante de Deportivo Cali que fue expulsado tras una acción sobre Jorge Arias, dice, culpable de conducta violenta. ART. 63 de Código Disciplinario Único de la FCF. En consecuencia, recibió una multa de 502.666 pesos y una suspensión de dos jornadas. Por lo que significa la suspensión, según lo que dice la resolución y por el reglamento, debieron ser los que seguían en el calendario verdiblanco en la Liga Betplay, UBS. Atlético Bucaramanga de visitante, ya se jugó, y UBS. Deportivo Pasto, fecha 9, 3 de septiembre. El atacante estaría habilitado nuevamente para competir en partido ante Santa Fe, programado para disputarse el 6 de septiembre. Sin embargo, Deportivo Cali tiene futbolistas convocados a selecciones, Enrique Camargo a la selección Colombia Sub-23 y Luis Aquín a la selección de Bolivia, por lo cual Teo Gutiérrez está habilitado para jugar incluso ante Deportivo Pasto. Si es que el D.T. Yemi de la Pava considera necesaria su presencia, podrá tenerlo y la suspensión irá posponiéndose. Lo que queda claro es que será un partido más el que deberá estar ausente Teófilo. ¿Cuándo?